Gracias, siempre gracias por lo que me he dado. Yo quería mencionar fundamentalmente a la persona que me ilusió a mi mamá, que es un hallazgo al mundo conocido a principios de los 80 Marcelo Peralta que también se fue un poquito antes el bicho decidió llevárselo antes y nos pasó algo más allá de seguir nuestra vida como músico nos pasó algo parecido a lo que comentaba la realidad inclusive nosotros es la primera vez que tocamos un bicho o sea, no... nos tocamos un día, un rato y terminamos con un poquito de... de cabalga y la verdad que esta cuestión de descubrir algo Marcelo Peralta para mí fue también el burro un poco el hecho de descubrir que la música venía por otro lado más allá de todo lo que se hacía de los estándares de todo lo que tocamos y lo que tocó él él se produjo para el 96 y se volvió a Maravillosa ya y que bueno, que realmente sentíamos que teníamos que... que había otra libertad para hacer que nos querían... que los solos las sincronizaciones nos querían decir otra cosa no era tocar el acorde con la escala correspondiente que en general el camino es ese pero el camino de la vida que un poco después no se lo comentaba a ellos pero cuando me volví a casa las escuelas de interpretación nos han destrozado vivimos el final de la interpretación se viene la era no sé si de acuario y de muchas cosas más pero la era de la creación de recrearse uno mismo de ver lo que uno es y nosotros en el Free en un momento con Marcelo comenzamos a leer lo que leían esos yaceros ese Coltrain digamos que al final de su historia con Interest Trail Space un disco maravilloso con el Razzle de Alí nos muestra un camino de Free diferente pero que bueno a todo eso vino acompañado muchas cosas ya venían de antes y Albrecht y mucha gente más que al otro día lo recordábamos y que decía teníamos que hacer tenemos que hacer otra cosa pero no era pensarlo era hacerlo un poco lo que hablábamos es hacer no pensar y bueno el agradecimiento también para él porque bueno estaría buenísimo que estuvieran acá los dos tocando con sus saxos yo gracias a Marcelo dejé de tocar como guitarrista y eso fue un placer en el momento pero era un problema mío la vida estaba parecida por el otro lado después descubrí ¿no? Son y ya agarro gente que está gritando por ser creativo no por ser interpretativo que es este discurso ¿no? el discurso conservador constante de reinterpretar y reinterpretar y ahora vamos y ahora vamos no, ahora no vamos ahora se tienen que ir porque ahora hay que crear no hay que interpretar entonces ese camino tan maravilloso que nos puso en otro punto a todos nosotros ha hecho algo maravilloso de encontrarnos y de poder charlar de algo que en otro lado de otra manera que ni sabemos cómo pero que lo disfrutamos muchísimo así que bueno gracias por todo gracias por el libro gracias por invitarnos gracias por la invitación de Ramiro gracias a todos ustedes y bueno si alguno más quiere contar algo estamos digamos estamos recalados de este momento de este momento de este momento gracias gracias